¡Sigue la música! ¡Sigue! El segundo para bailar con todas las chicas de Hermos, vengan por supuesto Solteritas, sin compromiso, están buscando un amor, ¿ah? Así que chicos, pueden apuntarse Lo único que desean las chicas es un amor sincero De corazón noble, nada más O no, Génesis Un amor que los haga respetar Quiero un hombre fiel ¡Dios mío! No puede ser, no ¡Bueno! ¡No hay galleta! Y este hermoso permita para la gente de seguridad Que se encuentre presente y frillando Y para ustedes chicos, para que lo bailen y que lo lucen ¡Súben a otro en chino! Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Es el tiempo y no puedo olvidarme De ti ¡Tomaré! Para olvidarte ¡Tambú! ¡Cómo! ¡Salud, saludo! ¡Mira, salen a Jarrino! Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza Rodiguita quiero tomar Recuerdos imborrables para olvidar Cerveza Rodiguita quiero tomar Recuerdos imborrables que volverás Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que te robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que te robaste con tus mentiras Con tus mentiras ¡Gosa, voy, oye! 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 Verano, tú que cambiaste toda mi vida Dime dónde está aquel amor que contigo dio Vente y guardo grabando días felices Que dimos aquella tarde de modos míos ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré Oye mi amor Díselo, díselo Quisiera ser ciega ¿Para qué? Para robar tu cacharro ¿Para qué? Para robar tu cacharro Oye mi amor ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo gozas? ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo bailas? Quisiera ser ciega Quisiera ser ciega Para no ver más Seré como una piedra Y no sentir jamás Ay, lo que estoy sufriendo ¿Por qué? 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 Y en esa noche tanto impuesto a su ser un hit, porque soy de la moncilla. Y ahora sí. Con los corazones sufridos. Con los corazones sufridos. El casillo más duro y el mío. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, es solo para ti. Fui, fui, fui. Y esos castillos, como no estuvieron acá en el escenario. Por la lucha de azúcar. Por el fin. Fue. Simplemente esperé en este momento. Yo sabía que tenía que llegar. A pesar que hubo sufrimiento. Y me canto, podría esperar. Y a veces, hoy te tengo a ti. Pidiéndome que te escuche. Rogándole de tu infelga. Porque una vez, tú hablaste más de mí. Y a veces, la voz de las tías. Y todavía se me hace cuenta. Y hoy soy quien no te quiere más. Tu amor ya lo ha hecho en el olvido. Qué pena que hoy te des cuenta. Que solo a mí me has querido. Y hoy soy quien no te quiere más. Tu amor ya lo ha hecho en el olvido. Qué pena que hoy te des cuenta. Que solo a mí me has querido. Que solo a mí me has querido. Que solo a mí me has querido. Oye mujer, aunque tú no me ames, yo lloro y sufro por ti Seguí llorando Tiburón, seguí llorando Yo sufro, yo sufro por ti, porque te has llevado mis cosas Yo de ti me enamoré y te desconocí Con tus sentidos, tu sensualidad, con tus sentidos Me deslumbran cuando vas allá, no puedes seguir Como jamás me he querido yo, a ninguno lo sé Pero cuando te conocía más, y llegué a descubrir tu realidad Me di cuenta que jugabas con mi amor, te importaba a mí Pero estaba loca yo por ti, solo yo vivía para ti Me estoy pagando caro mi error de amarte y conocerte bien Ay lloro, aunque no me ames por ti, lloro Aunque me engañes por ti, lloro Te quiero tanto y no te puedo olvidar Ay lloro, aunque no me ames por ti, lloro Aunque me engañes por ti, lloro Te quiero tanto y no te quiero tanto y tú ya no me quieres más No te quiero tanto y 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 no me amas por ti, lloro Que dolor, oye mujer, desde que te fuiste, en la mesa encontré una carta Y en esa carta me decía, que ya no vas a volver, que te vas con otro Que me dejas a mí y a mis hijos Tengo entrevisto a ti una carta tuya Donde tú me dices, que no voy a volver, que te vas con la gloria No sé qué pasó, qué te sucedió, porque de repente era mi nuevo amor Dicen que fallé, en que me equivoqué, porque en esta carta ha destrozado todo mi amor Todo mi ser Que no sufra, es una carta, es una carta Oye mi amor, me ha destrozado todo el alma Ay no sé qué pasó, qué te sucedió Porque de repente era mi nuevo amor Dime que fallé, en que me equivoqué Porque en esta carta ha destrozado todo mi amor Todo mi ser Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve 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 Y las palpitas arriba que es un acuerdo, vamos a ir